Estaba muy dolido. Bueno, vamos a ir a otra, si no le parece mal, señor Alejandro, si le parece mal, vamos a seguir. Vamos a ir a uno de mis segmentos preferidos del programa, que es la canción de los parecidos, donde mi compañero se pone casi el protagonista. Toda la semana le encuentran un parecido a alguien y por lo general son mujeres. Bueno, espere, no se adelante, vamos a hablarla. ¿Usted salió Dolina alguna vez en la canción de los parecidos? No, creo que no. No, no, no. No, no deben haber encontrado. Sí. Como somos amigos. Vamos entonces a la canción de los parecidos. Nada se desmorona, queda una corona. Aquí no pasa nada, si hay penaltis con racis. O al capítulo 20, si es la checho y no chente, yo me crones en verso, mal vitrucho traverso. S می plan, no matters, mi amor. Tony Blair y Casela, Charlie Watts y Chávez. Aquí en Lucia la da cae y esto aún no decae. Del que mira depende, manda igual que algún duende Qué locura de clones, David Blanc y varones A buscan Fer Simones Ferchun hoy y belloso, son McCain re gracioso Ferchun, Vives y Watson, y Canito, Ken Jackson Bárcico y Calabria, son el Juanjo y Sanabria Prometido es trabero, Telles y Antivero Paso y sepulturero ¿Qué hace a quién se parece usted? Quizá no le guste Quizá no le guste Si ya dijiste quizá no le guste, es obvio que me va a matar No, 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 quizá le encante Hay algo de Virginia Gallardo Bertuccelli y Bravi, Operation y Gaby Piensa que si hay un rojo, a la de Boyce y su mojo Qué malo Son Morán y Varona, Padre Bob y Grondona Asumilo con calma, aunque te duela el alma Espera, por acá mmm Sos Virginia o Dalma Somos Fish David Beck, cantoje de Diosasfe El carrio nuevo y Vicki, lo billene y la Chiqui ¡Ja, ja, ja, ja! 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 Digo, sacándome gran ventaja, que es Silbera. El cookie Silbera, claro que sí. ¡Claro que sí! Sí, señor. Es cierto. Y lo vamos a ver de joven en entrevistas registradas internas, unos años charlando con Ginzburg, donde también hay un parecido con algún jugador. Eso lo vamos a ver. Pero, atención, ustedes pueden también mandar aquí a arroba TVROK o tovrock, arroba tovrock, su parecido, también en el Facebook de TBR. Y también entren a diarioregistrado.com, que es donde pueden ver, no solo esto, la canción de los parecidos, sino todos los informes de televisión registrada que vamos poniendo allí en la semana, si usted se lo perdió. Y es un gil de goma que no está viendo en este momento. Muy bien. Me encanta el gil de goma. Sí. Bueno, vamos a ir ahora a otro lado. Gil de lechería. Otro gil. Sí, señor. Gil de gomería. Se generó mucha polémica, Dolina, le voy a contar. A la mañana en Perro de la Calle, el programa que hago junto a Andrés Julesovka, se está en el Harley, mucha polémica en una sección llamada Para Darse. En esta sección la gente llama para, fundamentalmente, tener relaciones sexuales. Si usted me dispone de decir, no dispone que no lo diga. ¿Qué pasa? En un momento, llama a una chica que le quiere dar al amigo, no, a usted. Ah, pues me señaló, le quiere dar y me señala. Al amigo de su ex, porque su ex aparente, del, no, tú. Perdón, bueno, no entendí. Perdón, no lo sigo, no lo sigo. Bueno, y se arma todo un despelote importante. Y entonces estamos viendo, si está bien enamorarse de la pareja de un ex amigo, o de un amigo, o de una amiga, bueno, todo eso lo vamos a abatir después, pero vemos en el informe. Correcto, adelante. Traición y venganza en la sección del programa de Andy da para Darse. De una chica que encaró al mejor amigo de su novio para vengarse de una infidelidad. En este caso, ¿a quién le quiere dar? El amigo de mi ex novio. No, no, no. Yo lo dejé porque encontré mensajes comprometidos de mi ex novio con la novia de este chico. Hola, Darío. Sí. ¿Cómo estás? Sí, hola, la ex novio de Nico. Ah, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Llamaba para hablar con vos. Viste que estuvimos hablando de los mensajes. ¿Qué mensajes? Los mensajes que se mandaba con una chica y vos querías saber con quién era. Sí, para gastarlo. Los mensajes eran de Daniela, tu novia. Pará, pará. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuerno? ¿Cómo es? No te la puedo creer. Yo te lo mando. Rocío, ¿vos para qué lo llamaste? Yo le llamaba a Darío para preguntarle si da para Darse. Ella te quiere dar, en este contexto es muy raro, ¿no da, me parece? ¿Qué le vas a decir a Nico? No, vos lo vienes a agarrar, le voy a cazar el cuello. No, no, no. Ella quería meter una cuña ahí y lograr la enemistad de los amigos. Está claro que las novias de los amigos están absolutamente prohibidas. Cuando los p Leskan al noche estaba estando decirte y una cosa también le hacía a la otra y... Y... ¿Y qué? ¿Han le slepto con ella? No, 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 solo estén le decÌ ¿Qué? ¿Qué es de las mas"... ¿Cómo es que es más? No sé, pero es la misma. ¿Qué es? Pr duckad total, pero no tengo nada que podía faire. Creo que está con ella. ¿Re于 quién? ¿ Tú lo dejaste los que ? Nunca le pretendes que esa la haría. Es lo cierto. No tengo � freelyas excuseses. Antes que una mina, está el amigo. No, yo le cambio a todos mis amigos por media novia. Los amigos, es verdad, son fungibles. Sí, no viene Juan, pero estuvo Pedro, que es tan divertido. A las mujeres no. A mí me gusta esta, pero a aquella no. A aquella no. Y por eso existe el amor. El amor quiere decir, entre otras cosas, que uno, aunque sea por un rato, se torna irremplazado. Es cierto que te peleaste con dos amigos tuyos porque ambos estuvieron con novias tuyas. Eran novias mías. Sí. ¿Has dado para ver? Y después fueron... No después, digamos, durante que estábamos de novios, estuvieron con unos amigos míos. Y después fueron novias de mis amigos. Hay un refrán en México que dice que no hay mejor amigo que el que te quita una novia. Vengame con la mujer de un amigo. Sí. Es un chanda. Sí. Porque plantea la cosa así. ¿Es traición o la liberé a mi amigo de una mala mujer? Y porque se acuesta con la mujer de un amigo es un hijo de puta. Amigos sí, íntimos a ir a comer y todo. La mujer del amigo no se toma. El amigo no hay amor es prohibido. ¿Cómo no? La mujer de un amigo no es prohibido. Y porque se acuesta con la mujer de un amigo es un hijo de puta. La mujer de un amigo no es prohibido. Nunca estuviste con la mujer de un amigo tuyo. Bueno, hay que ver qué es un amigo. Hay que ver qué es un amigo. A una mujer que es lo que más le cuesta decirle a una amiga, estás muy linda, estás cada vez más gorda, tu nuevo novio no me termina de convencer. O estoy saliendo con tu ex. Eso no se hace, eso no es de buena amiga, te lo voy diciendo ya. Maitén, estás gorda, estás gorda. Es lo que más cuesta decir. Peor que lo del ex. Peor que lo del ex. ¿Qué opinaron las grandiosas? Las grandiosas que dijeron con el ex. No es tan grave. No es tan grave. Yo no tuve que decir una amiga, estoy saliendo con tu actual. Es mucho más grave. ¿Se acogió? ¿Y el muchacho qué dijo cuando le dijiste? Tenemos una hija de dos años. ¡Perfecto! ¡Todo cierto! ¡No, no, no! Mi amigo cree que eres linda. ¿Entonces, qué debería decirle? Puedes decirle que creo que su amigo es linda. ¿Entonces, qué dice? ¡Ah! ¡Qué maldita! I kept talking about you, and he kept asking me out. I mean, naturally. I said no. Well, thanks anyway. He just kept asking. Asking, 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 asking. Rachel, if you want to go out with him, you can. I mean, sounds like a big jerk to me, but that's what you want to do. John Klaude, she said yes, I'll see you tonight. Thank you. ¿Qué maldita? ¡Qué maldita! Hay una palabra que no existe, que es buen amigo. O se es amigo o no se es amigo. No es buen amigo, ni mal amigo. Si es mal amigo, no es amigo. Y si es buen amigo, no es buen amigo. Es amigo o no amigo. Por ejemplo, cuando están en el avión, ¿viajan juntos una butaca al lado del otro? No, no, fingimos no conocernos. Yo le cojo la mano a su mujer, que tiene miedo al avión. ¿Ah, sí? Ten en cuenta que aquí no solamente te está viendo tu mujer, sino toda la familia de tu mujer. ¿Conoces a la familia de Jimena, su novia? Sí, afortunadamente sí. Son fantásticos. Y tú serás amigo de la familia de Joan Manuel, seguramente, Joaquín. Yo soy amigo, fundamentalmente, de su mujer. En el barrio, seguramente, después, o no caminaba o no vivías. Porque ya meterte con la mujer de otro tipo, no incumben uno. Es falta de código, ¿no? ¿Sabés que son muy lindas? ¡Ay, qué lindo! Son muy lindas por dentro y por fuera. ¡Qué lindo! ¡Uy, Dios! Se volvió el bromaso. ¡Para! ¡Para! Antes de que pienses nada, te comento que me agarraron acá de consultorio sentimental. Así es. ¿Somos amigos o no somos amigos? ¿Eh? ¿Sí? Sí. ¿Y yo te voy a andar soplando una mina? Ya me estaba haciendo el clave de sol. Me empezaron a escribir que mi personaje se volvía como malo. ¿Lo traicionabas a Diego? Lo traicionabas a Diego. Con... Que no era muy difícil porque era... Que un bobón, Cecilia. Lucho y Diego muy amigo. No, pero por supuesto era un... Estaba como... Estaba confundido. Estoy asustado porque... Porque pienso mucho en vos. Diego sabe todo esto que vos me estás diciendo. Que pensás en mí. ¿Cómo se lo voy a decir? Es mi amigo. ¿Somos amigos o no somos amigos? ¿Y yo te voy a andar soplando una mina? Julieta, te pido por favor... Que me mires. Que me mires como nunca lo hiciste. ¿Vos te volviste loco? Me gusta, Julieta. No tenés código, ¿entendés? Terminando. La otra noche me encontré con la mujer de un amigo. Me dijo algo al oído. Me conocé que carapondré. Cuando me vuelva a encontrar con él. El hombre de un amigo. A ver, ¿hasta qué punto es intocable? Es un asunto aparentemente complejo. A mí me gustó algo que dijo Sofovich, que lo puso, puso el asunto como en esos pseudoproblemas de definición, que así le llaman los logísticos. Depende lo que vos consideres un amigo. Y está bien, depende lo que uno considere un amigo. Y depende el valor que uno le dé a la amistad en el contexto de la vida en general. Es casi como un problema político. Cuando usted tiene un problema político, en última instancia, hay que preguntarse a qué le da más importancia al tipo que está discutiendo. Si al salario básico o al color de la chapa patente. Y en este caso es igual. ¿A qué le das más importancia? A la amistad con un tipo, un tipo que va a comer con vos a la pizzería, que discute de parecidos. Discutir de parecidos es como discutir los recorridos de los colectivos. Es una cosa de gente que está muy aburrida. Hay que estar muy aburrido para discutir quién es parecido a quién. Por dónde van 168. ¿Cuál es la mejor pisa o la mejor factura? ¿Con quién vive uno esas experiencias? Con los amigos. Uno está con los amigos cuando está recontra aburrido. En cambio, por amor. Por amor uno se mata. Nadie se suicida porque un amigo se muda. No, no. En cambio, la gente se suicida por amor. De manera que yo creo que es mucho más importante en la vida de un hombre el amor. De tal modo que si uno comete una falta, una canallada, una deslealtad, una traición por amor, es perdonable. Porque el amor vale más que la amistad. Y otra vez, como se lo dije al amigo, le cambio al mejor de mis amigos por media novia. Bueno, ya está. ¿Qué vas a decir? Voy a comer a su casa mañana. Ni en pedido. Vos a casa no ven. No, no. Acá ya vos no venís. Pero era chiquito ahí. Vos no tenés código. Vos tenés menos código que una camiseta de la salada. No, estoy de acuerdo con usted. Bueno, lo hablamos en casa. Vamos a continuar entonces con nuestro resumen de la semana número uno. Y vamos a ver al señor Jorge Lanata, el paladín de la justicia. Y va luchando por el país. Una lucha federal que tiene en contra de la censura. Y también vamos a ver el no muy feliz regreso del contra. Calabró volviendo con Ricardo Ford a hacer un papelón. Qué lástima. Pero para la tos con flemas, ya sabés. Expecto San Hierbas y Miel. Y expecto San Pediátrico. Con el jarabe de origen natural y sabor agradable. Que no produce adicciones a una aliancia. Para el catarro bronquial, Novo Expecto San Extra Forte 200. El de 200. Para el dolor de garganta, Expecto San Caramelos. Con su tradicional fórmula con Gramisidina. Y su clásico envase verde y amarillo. Y ahora la novedad. No es un jarabe, no viene en frasco y es muy práctico. Expecto San Tecaliente. El primer sobrecito para tratar la tos. Te cuesta mucho menos si está especialmente formulado para tratar la tos. Que la gente quiere hablar conmigo, que la gente quiere jugar, quiere divertirse, quiere pasarla bien. No quiere ver agresiones, no quiere ver peleas, no quiere ver falta de respeto. Es una televisión diferente que estoy planteando. Y es la televisión que yo quiero hacer y que me gusta hacer y que Badía quería hacer. ¿Puede ser que alguien me ha visto por la televisión? Sí, por la televisión, sí, por supuesto, sí. ¿Incluso cantando? Cantando, sí, también, sí. Te dije que es el que digo yo, Pedro, si yo tengo un ojo. Y si me ayudas un poco, soy capaz que te saco hasta el apellido. A ver, ayúdame, a ver. ¿Ricardo? ¿Montaner? No, no, no. ¿Cómo es Ricardo Montaner? Ricardo Ford, señor. Y es la televisión que yo quiero hacer y que me gusta hacer y que Badía quería hacer. ¿Vos sabías que en este medio, en este ambiente, en este canal mismo donde estás laburando, hay una mina que está usufructuando, anoté esta palabra, usufructuando tu apellido, querido? ¿Una mina que está usufructuando? ¿Te lo digo yo, mi apellido? ¿Pero quién es? Una tal Marta Ford. ¿La sentiste nombrada? Pero si usted no sabe nada, esa es mi madre, Marta Ford. ¿Estás seguro? ¿Cómo estás seguro de eso? Es raro, ¿eh? ¿Por qué es raro? Porque esa señora canta bien. No, 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 cantado respeto. Con Ford, ¿viste? Yo puse la mejor buena voluntad, él también. Pero un milagro no se puede nacer. Van a buscar a Juan Carlos Calabró. Le quiero hacer un homenaje en mi vida. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se quejan de que? Ay, no, no, me quiso... Calabró se queja, no nosotros. ¿Él se queja? Una cosa que nosotros hacíamos carrizo, que nos llevaba una semana de laburo, él lo hizo en tres minutos y yo en dos. Entonces no podía salir algo brillante. Las presiones, ¿existen en la familia? No, no, para mí. ¿Tu papá, por ejemplo, te dice o ganó te fajo, te dio un raquetazo? ¿Cómo va a decir eso? ¿Les puedo hacer otra pregunta? A ver, ¿qué? Me están esperando jubilados, me tengo que ir ya... ¿Están afuera los jubilados? Lo voy a... Lo voy a... Acompáñelo antes que lo linche. Lo vi en una playa lejos, lejos, sola, muy lejos, muy lejos. Si no se aburre sola, ¿qué hace tomándose sola? Ah, voy con mi marido. Ah, lógico que va ahí con su marido. ¿No? Ah, si para el verano todavía es... ¿Qué dijo? Le voy a poner algo que a usted le va a encantar y yo sé que se va a ablandar para siempre. A ver. ¿Le gustaría oír la marchita? Jeje, cómo no le va a gustar. Pedro, poné la marchita, la que vos sabés, dale. Carrizo, me tiene que dar la raza. ¿Este quién es? ¿El cabezón Dualde? ¿Pero cómo quién es? ¿Pero quién es? ¿Dualde? No, lo vi Petito y cabezón. Claro, no, tenga cuidado. ¿Qué diferencia hay entre esta televisión y aquella? Claro. Te digo fácil, ahora se trabaja de confección, yo trabajaba de medida. El grupo Clari, como si tuviera pocas licencias, parece que quiere tener todas. Queremos ver a la Nata, alumnos de Tucumán le hicieron el pedido a la Ministra de Educación Provincial. De Tucumán no nos pueden ver. Es increíble que estemos hablando de eso en la Argentina. Uno se sienta en un bar en la provincia de Córdoba, de Salta, de Tucumán, y las posibilidades estadísticas de que tenga que ver TN son muy altas. La verdad que aparte el montaje de utilizar un grupo de chicos para después poder construir una escena donde en todos los canales se vea ese esperpento. Al alumno le reclaman a la Ministra local ver el programa, ver a la Nata. Pero el programa no se puede ver. Queremos ver el programa de la Nata. Queremos ver a la Nata. Queremos ver a la Nata. Una de las provincias en donde la Nata está prohibido es en Tucumán. Esto también es como una forma de tirar del piolín para decir que la Nata no puede estar ahí por una decisión del canal, como tantos otros programas no están. Lo cierto es que en Tucumán la televisión abierta tampoco pasa televisión registrada, La Cornisa, Vivi Canosa, Sin Codificar, Duro de Domar, El Nosti del Nueve, y una cantidad innumerable de programas que vemos los porteños. Pero porque el canal tiene que elegir, tiene que poner algunas cosas de Buenos Aires y otras poquititas de ahí. En la provincia donde se declaró la independencia venimos a declararnos en contra de la censura. Me parece que es ridículo plantear que alguien que está en Clarín y en Canal 13 hoy no tiene prensa, no tiene espacio, no puede llegar a todos lados, porque creo que está usufructuando de la posibilidad de estar en dos de los medios que tienen más llegada en el país. Esto es técnicamente un mapa de medios. Ahí están los medios más importantes de la Argentina. Estos son los tipos que manejan gran parte de tus horas libres, de tus deseos, de tus ganas de consumir, de tus simpatías políticas, y lo que es peor de todo, de tu libertad. Vamos a ver el más popular, el más obvio, que es Clarín. Peligroso, ¿no? Gracias, Jorge. A ver si todavía piensan solos, ¿no? No le dejemos ver nada a la gente a ver si en una de esas piensan. Manejan gran parte de tus horas libres, de tus deseos, de tus simpatías políticas, y lo que es peor de todo, de tu libertad. Vamos a ver el más popular, el más obvio, que es Clarín. Mirá, Grupo Clarín tiene la totalidad del diario Clarín. El 50% de Taze Sports, el 50% de TSC, el 99,2% de Artear. Queremos ver el programa de La Nata. Queremos ver a La Nata. El 30% de Ideas del Sur, el 100% de Canal 13, que también tiene la mitad de Polka, la mitad más uno de TSC 2000. No nos pueden ver, no pueden ver gente pensando distinto. ¿Cuál es el problema de ver gente pensando distinto? Porque también tienen diarios y noticias, la agencia de noticias más importante, papel prensa, la mitad. ¿Asociados ahí con quién? Con el diario de la Nación, con quien también se asocian en DIN. Y tienen juntos la mitad de Expo Agro. Lo de Tucumán. Después se terminó multiplicando por todos lados. Tienen también Cimeco, que es la propietaria de dos diarios importantes del interior, de La Voz del Interior en Córdoba y de Los Andes en Mendoza. Tienen Clarín Global, Radio Mitre, Impripost. Forman parte de un fondo de acciones, Goldman Sachs. Grupo Clarín Dominio son los dueños del grupo. Grupo Clarín también está vinculado con The Chint, a través de la mitad de Impripost, que es una empresa común. ¿Qué tienen que ver los diarios, con la radio, con las agencias? Y en algún punto, a través de otras empresas, se comunican con Internet. Y entonces empiezan a aparecer otros socios. Peligroso, ¿no? A ver si todavía piensan solos, ¿no? No le dejemos ver nada a la gente, a ver si en una de esas piensan. Podemos estar así semanas, míralo, es increíble. Gracias, Jorge. Gracias a ustedes, un abrazo. La discusión claramente es otra. Es decir, la discusión es la aplicación de la ley de medios. La justicia obliga a Cablevisión a cumplir con la grilla de canales. Telesur, Canal Internacional, estamos hablando de Incai, estamos hablando de CN23, ¿no? Nada más ni nada menos. O sea, las señales que no están incorporadas dentro de lo que es la propia grilla de Cablevisión. ¿Cuál es el problema de ver gente pensando distinto? La discusión es la aplicación de la ley de medios, el plazo del 7 de diciembre. ¿Qué respuesta va a dar Clarín a eso? Y me parece que vamos a tener que acostumbrarnos que de aquí hasta esa fecha vamos a escuchar muchas cosas francamente ridículas como esta. El día anterior a este partido de Djokovic jugó con su compatriota Triocchi. Sí, exactamente. Y pasó esto en el partido, bueno, Djokovic le estaba pasando por arriba 6-3-6-1-0. Un tipo del público le dice al Triocchi, jugále al revés, Víctor, le grita. Y le dice, tomá la raqueta, jugá vos. Pero va a sacar y le dice, te voy a hacer caso, le voy a sacar al revés. Como le dijo el tipo de la triocchi, le dice al revés, hizo el punto. Le dijo, para vos, mirá, se lo dedicó. Ahí está. Le dijo, tenías razón, hubiera venido ante el partido de la historia, avisá. Se nota que hay como cosas que quiere dejar atrás, ¿no? El Piti. Evidentemente, un capítulo oscuro, triste tal vez. Es decir, atrás quedaron la comida en mal estado. La gente se confunde, no es que coma comida en mal estado. Bueno, esto es así, si una sopa la dejaste en una olla de mental y se puso ácida, le tirás el potecito de 250 de crema, ¿no? Un poco de queso rallado, la revolvés y se le va a ir un poquito el gusto. Bueno, déjame ver una cosa. Bueno, acá tenemos el famoso anticuerpo. El famoso anticuerpo. Acá hay un musgo, no te lo clave, por favor. ¿Por qué? Te vas a clavar. ¿Por qué? O sea, te quiero decir que esto, esto es un champiñón, ¿entendés? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa, boludo? O sea, es una hipótesis mía, ¿no? Son como pequeños anticuerpos que vos los metés en pequeñas dosis en tu organismo y, ¿viste? Cuando van todos a un restaurante chino, que salen todos diciendo, oh, me duele la panza, uh, qué feo que estaba esto, pa, pa, pa. Bueno, eso, yo salgo y no, 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 no me duele nada. Y digo, qué rico que estaba todo. Muy bien, el Pisti, ahí estaba, que tiene un gusto especial. Atención, queremos, a ver si TN nos da una mano con esto, queremos que se vea TVR en Tucumán. Sí, por favor. Hay una fan de Rago que está desesperada y que en este momento está parada frente a un canal de televisión de allí, pidiendo que en TVR... Con un cartel. Con un cartel. Así que esperemos que tiene, levante esta información y se haga eco de nuestro pedido y de la única fan que tengo en Tucumán. Bien, Solida, ¿qué de este resumen que saca El Limpio, si puede, algo? Pelearse así es muy aburrido. Y termina por fastidiarse uno, ya es previsible, ya es previsible. Te ve, a un tipo lo sacan de una grilla y es porque lo censuraron, pero a la vez los enemigos del tipo empiezan a decir lo que el tipo dijo cuatro años antes. Por ahí el tipo cambió de opinión, yo qué sé. Digo, yo tengo una posición tomada en defensa del proyecto y en defensa de la ley de medios, pero si la casuística se impone a la discusión racional, y estamos, hay un tipo en Tucumán que no puede salir, hay uno en Corrientes que le pasó esto, y es de nunca acabar, es de nunca acabar. Así que son mejores los parecidos. Sí, y la verdad que sí. Sí, la verdad que sí. Hay otra cosa que es aburrida también. A ver, dígame. ¿Qué es la autorreferencia? A ver. La autorreferencia está en toda la discusión. A ver, sí, por supuesto. Empieza un asunto, pero por ahí, bien marcado y bien perfilado, esta es la discusión. Entonces, ¿usted prefiere, usted fulano tal, prefiere la libertad de mercado o la intervención del Estado? Pero no. Y el tipo dice, mire, yo el otro día fui a la casa de mi... Empieza a contar una historia. Usted le pregunta qué opina de la ley de medios, y dice, mire, cuando a mí me contaron la ley de medios, yo estaba parado en la esquina de tal lado. ¿Qué opina del cantor fulano tal? La primera vez que lo escuché, yo salía con un anón. Es decir, la gente no sabe más que hablar de sí mismo. Ay, qué bueno. Yo sin ir más lejos. Muy bueno. Bueno, ahora vamos a ver a dos que no hablan nunca de sí mismos. No, no, siempre hablan de los demás y nos estamos quedando sin amigos. Exactamente, preséntelo. Los meticosos tindos de cargamusa para todos ustedes. Parece que están más tranquilos hoy, porque es el platiferro. Pero sabe que conducir fibra óptica es construir futuro. Por eso acompaña con su esfuerzo el camino hacia esta nueva Argentina conectada. Platiferro, siempre fabricando tubos para conectar a los argentinos. Conducir fibra óptica es crear oportunidades para todos los argentinos. Con Internet para Todos, el futuro ya está en marcha. Platiferro, una empresa argentina orgullosa de ser parte de un país donde las buenas ideas se concretan. ¡Ché! ¡Ché! ¡Ché, Tino! Mirá la cámara súper moderna que me compré. ¡Qué buena, ché! ¿Trae alguna función especial? De todo. Por ejemplo, no te saca con ojos rojos. Mirá, esta la saqué en lo de calamaro. ¡Ja, ja, ja! Che, ¿y si aprovechamos y nos sacamos fotos con estas nuevas esculturas populares que están por toda la ciudad? ¡Y dale! ¡Acá, gargamusa! Yo quiero una sentado con Olmedo y Portales. ¡Uh, mirá! A la estatua de Olmedo y Portales le agregaron a Silvia Pérez. No, Tino, es ella misma en persona buscando hacer algo de fama. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Aprovechemos ahora que fue al baño. Eh, Tino, ¿te puedo cortar la cabeza con la cámara? Así compenso que a Olmedo le rebanaron un brazo y a Portales un pie. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Che, qué barbaridad! Esto es obra de gente que no respeta nada. No es la primera vez que pasa, Tino. La ciudad está llena de esculturas dañadas a propósito. Mirá, a la de Mafalda le cortaron las manos. ¡Sí! Y a la de Clemente le agregaron brazos. ¡Ja, ja, ja! Eh, mirá, Tino, a Maradona otra vez le cortaron las piernas. ¡Ja, ja, ja! ¡Che, no respetan nada! A cada escultura de Polino le tallaron un corazón. ¡Sí! ¡Quedó irreconocible! ¡Ja, ja, ja! Eh, mirá, Tino, ahí está la estatua del mago sin dientes. ¡Ja, ja, ja! Sin nariz, sin brazos, sin piernas. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué hacen esos forzudos deslomándose para meter esa roca gigante en ese camión? Le están afanando la nariz a la escultura de Diego Peretti. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Eh, mirá, Tino, la policía, la policía allanó un depósito clandestino con partes de distintas estatuas mutiladas. ¡Sí! Juntaron todos los pedacitos y formaron a Zulma Lobato. ¡Ja, ja, ja, ja! Mirá, che, acá mi gacho también aparece en una estatua sentado. Eh, sí, pero la hicieron en honor al banquito. ¡Ja, ja, ja, ja! Mirá, el jugador de San Lorenzo Bernardo Romeo no lo pueden robar porque es imposible despegarlo del banco. ¡Ja, ja, ja, ja! Che, no quiero sacar ninguna conclusión apresurada de Andrea Rincón, pero a su estatua no se le acerca ninguna paloma. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Che, qué suerte. ¡Ja, ja, 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 ja! Por fin encontramos una estatua que la dejaron intacta, la de Maru Otana. Te equivocaste, no. Le afanaron la panza de embarazada. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Volvimos al programa! ¡Viváme! 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 Son lindos. Se me acaba de caer la cucaracha. Se me desarmó todo. Yo si empiezo a desarmar a esta hora... Déjelo, déjelo. A esta hora se me empieza a caer a pedazos. Eh, bien. Atención porque el Romeo del dibujito era bastante parecido a Bielsa. Para seguir discutiendo parecido nosotros, como verá, Dolina, no sabemos hacer otra cosa. ¡Ja, ja, ja! Pero bueno, Tiro Granamusa, dos grandes del humor, como ahora vamos a ver en Entrevista Registrada Eterna, ¿no? En Entrevista Registrada Eterna, que no es, no se asusten, no es una entrevista que no termina más. Es una entrevista que ya pasó y que quedó eternamente en la memoria de la gente, o por lo menos en la gente que mira los videos de este programa. Así que nos vamos a ver, vamos a juntar genios. Como nos sobran los genios, lo tenemos a Salvador Rally. Lo tenemos a usted. A usted mismo. ¿Y qué hago ahí? Y a... Genio. Está en una entrevista con el señor Guinwood, al que seríamos... Dejese de enbromar, no aguarangue la ley. Escuche. Y también tenemos un recuerdo del señor Astor Piazola. Adelante. ¡Qué lindo! ¿Pero necesitas plata? Anda, Corefín, que hay un préstamo para vos, Corefín. Te la hace fácil, con mínimos requisitos. En sólo 15 minutos te podés llevar hasta 20 mil pesos. Corefín te espera en la esquina de Perú y Avenida de Mayo. Es muy simple, mira. ¿Necesitas plata? Vení a Corefín. Sacar un préstamo en Corefín es muy fácil. Sólo necesitas DNI, recibo de sueldo y factura de servicio. ¿Y vos? ¿Qué esperas? Corefín. Préstamos para vos en sólo 15 minutos. No es posible que yo no haga televisión ahora por mis virtudes, más que por mis errores. Ya le sucede esto. ¿Lo podés explicar un poco más? Sí, lo puedo explicar. Yo creo que la televisión de hoy, con todo el respeto que le tengo a la televisión, pero en serio, que yo nunca he cometido ese acto de soberbia que consiste en hablar mal de la televisión como si este fuera un gesto intelectual. Hay gente que dice, yo soy muy inteligente con decirte que no veo Rolando Rivas taxista. ¿No es cierto? Acreditar a un cierto tipo de genialidad que consiste únicamente en no ver... Es decir, no sería el gusto de las mayorías. Claro. No es así. Sabemos bien que no es así. Pero lo que sí creo es que la televisión actual elude las complicaciones. Es evidente. Es una televisión de alta competencia, de muchísima inversión. Y cuando hay una complicación que podría llegar, que puede llegar a resentir el volumen de audiencia, esas complicaciones se lo diga. Yo sinceramente no creo que mi programa sea una aventura del espíritu, pero sí creo que tiene alguna complicación. Vos sos una especie de recopilador de personajes de Buenos Aires, ¿no? No. Pero bueno. Vos querés contradecímelo, querés hacer difícil. A mí me gusta eso. Me la querés hacer difícil. Porque todos dicen que sí en los reportajes. No, pero es cierto, hemos charlado bastante. Es cierto, pero a mí me hubiera gustado que usted me preguntara algo que no fuera cierto, para decirle que no y pelear. ¿Cómo es tu casa? Es una casa como cualquiera. Es una casa muy... ¿Alguna historia especial de Diego? No, no, no. No. ¿Qué muebles tiene en tu casa? No. Nada en particular. No vale la pena describirlos, no. Me imagino que tenés discos de tango todavía. No, no, tampoco. Me imagino... No, no, no. ¿Estudiaste varias carreras o profesiones que no...? No, no, estudié una carrera sola, que no la completé. ¿Música también? Información musical no es muy profunda. Pero si tocas el piano, sabemos. No, no justamente eso no. ¿No? No, no. Está sacando un nuevo libro, el bar del infierno. Nos vamos a encontrar acá con algún antecedente o algún estilo, obviamente, seguro del ángel gris también, ¿no? No. Yo creo que no. Yo creo que no. A mí me hubiera gustado que usted me preguntara algo que no fuera cierto, para decirle que no y pelear. Les agradezco mucho que hayan estado acá. ¿Por qué? Porque ya termina el programa porque lo determino yo. Ah. ¿Y qué, vos sos guapo que terminás el programa cuando querés? No, y quería decirte ya, para redondear esto. No, no, no. Me das un beso. ¿Por qué usted de alguien que pueda parecerse algo así como un profesor suyo? Imposible. Podría ser absolutamente único. ¿Cuál es el secreto de la inmortalidad, definitivamente? Definitivamente está en la hibernación de los moluscos. ¿Qué cree usted que le ha aportado usted al arte en general? Al arte absolutamente nada. Nada. Nada, nada, nada. Soy muy mal pintor, por la razón de que soy demasiado inteligente para ser buen pintor. Para ser buen pintor hay que ser un poco burro. ¿Y a la vida? A menos, a menos Velázquez, que es un queño que pasa de mucho al acto pictórico. Y a la vida pues le debo todo. Porque el día que la lee, hiciera un cuadro bien hecho como Velázquez o como Vermeer o como Rafael, o una música como Mozart, la semana siguiente uno se mueve. Y entonces yo prefiero hacer cuadros malos y vivir más tiempo. El tango no debía cambiarse, no se puede cambiar. El tango tenía que quedar siempre dentro de ese estilo 1940 y no evolucionar. Yo tuve la feliz idea, feliz idea para mí, por supuesto, de cambiarlo. Y desde 1940, aún hasta hoy día, he tenido, diría, todos los problemas más tremendos en mi vida por una sola causa, por querer cambiar, por querer evolucionar en una música popular que se llama el tango. ¡Gracias! 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 Dígame que no, si no, el chiste no funciona Usted me dice no y se ríe todo No, pero usted es amigo Lo demás también, usted sabe que Yo creo, es muy posible Que la entrevista esta Con Michelli Esté un poco exagerada Que hayan juntado Que se haya juntado alguna cosa Y algunos no Porque ¿Alguno de otras entrevistas? Mire que la ponemos Yo si lo dije a él o si lo dije a Kudnesov No me acuerdo, me los confundo Son varios no recopilados de otros Son tan parecidos que me los confundo Usted a la mina le dice todo que sí Y a los que le entrevista dice todo que no Puede ser Puede ser Pero ¿Sabe por qué le decía que no? Porque estaba huyendo De una entrevista de media hora sobre muebles El tipo me empezó a preguntar Cómo era mi casa Sí E iba por el lado de los muebles De las cosas que había De los objetos que había En la mesa En cuanto yo le digo que tengo un perro de yeso Media hora sobre perros de yeso Con cierto de objeto Entonces yo le dije que no Está muy bien No tenía silla, ni mesa, ni casa, ni disco, ni nada Y qué piensa de la teoría de Dalí esta que habla de Digamos que si uno hace las cosas mal vive más Porque si es por eso Yo tengo una expectativa de vida de 170 pirulos No, porque si es por hacer las cosas mal Estoy salvado Sí, yo estando en TVR Me daría la vida bastante Lamentablemente uno se muere igual Sí, ¿no? Y si no estaríamos quedando una raza inmortal ¡Ay, qué divin! Genial Bien, muy bien Y por último, la de Piazola Qué lindo Qué lindo Piazola ¿A usted le gusta el tango? Más o menos Más o menos Según quien lo toque Ahí no maduro Esa parte de la música Y a Zola me gusta A Zola me gusta Sí, sí, sí Sé que a Adolina también le gusta bastante Usted ha escrito tangos, ¿no? Sí Escribió tangos Sí, ¿yo qué? Sí, se escribió tangos ¿Tiene tangos a su nombre? Sí, muchos Muchos Hay un tango que está dedicado a mí Muy lindo tango de Ramiro Gallo Un violista Que ha tocado en el arranque ¿Usted tiene algo? ¿Tiene dedicado un tango? ¿Y cómo se le dedica un tango? Al amigo Pablo Ramos ¡Ay, qué divin! La cosa se llama Al amigo Pablo Ramos Porque esa es una dedicación verdadera Una dedicación verdadera El tipo en la pieza En la de Julio Kohn Le puso A mi amigo Pablo Ramos ¿Por qué otros inventan? Que se lo dedicaron a él Y son mentiras Porque el autor se lo dijo Este lo hice para vos Siguió Siguió su vida ¿Cuántos músicos Le han dedicado A mujeres Canciones Que después eran 14, ¿no? Hay algunos canallas Que han hecho eso Sí Me lo imagino Me lo imagino Bueno, así que usted tiene un tango Eso no Yo tengo un tango Búsquelo, búsquelo Yo tengo una purisa de Carlito No está mal Te gustaría Sí, ahora sí Ahora te gustaría Bueno, continuamos entonces Con entrevista registrada Número 1 Es el momento donde recopilamos Los momentos más importantes De la televisión argentina De esta semana En realidad Sí Y vamos a ver ¿Qué vamos a ver? Ah, vamos a ver El paladín de la justicia Otro paladín de la justicia El sordo El sordo Que es Alfredo Leuco Joaquín Leuco Nos presenta A su familia Y habla Es muy gracioso Lo que vamos a ver ahora Le va a gustar mucho Y también vamos a ver Un nieto recuperado Que cuenta sus temores Más que nada Como hincha ¿Está en este La tramoya Del Noticiero de América? En este A ver, déjeme chequear No, no está en este Atención porque hoy tenemos En estos descubrimientos Visualizadores Que tenemos nosotros Faltan Que están con El grisete En la productora Quiero decirle Que hoy tenemos Una tramoya Del Noticiero de América No Espérenos No están en este Yo pensé que estaban en este Y hay ecos De los del programa de Faltino Quiero adelantar ¿Hay ecos de eso? Upa, la, la Todo eso va a venir después Pero ahora, pobres Pobres nuestras narices Llegan Llega la época del año En que los resfríos Y las gripes Están a la orden del día Para que no te sorprendan Combatiros con esto Tafirol descongestivo Señora Estelita Sí, el alivio efectivo Para la congestión nasal Tafirol descongestivo Liberemos las narices Vamos a la entrevista ¿Cómo era tu relación Con el gobierno? Eh, pésima Digamos Una relación muy mala ¿Hay algo que vos podás rescatar? Que vos digas Mira, la verdad Más allá de mi postura El 80% de las cosas Estoy de acuerdo con este gobierno Estoy de acuerdo Con la asignación universal Por hijo Estoy de acuerdo Con el tratamiento Que se hizo En la corte suprema De justicia Estoy de acuerdo Con la privatización Con la estatización De YPF Estoy de acuerdo Con la posibilidad De recuperar los fondos De las AFJP Estoy de acuerdo Con el matrimonio Igualitario Estoy de acuerdo Con muchísimas cosas Pero estoy de acuerdo Sobre todo Con la recuperación De la política Como elemento Que conduce La vida de los argentinos El tema Que tengo Tres o cuatro Diferencias Que son muy brutales Muy grandes Que tienen que ver Con la libertad No hay muchos lugares Donde tengas libertad plena En los tres lugares Donde yo trabajo Tengo libertad absoluta En ese sentido No me quejo En ese sentido Yo tengo Ejerzo la libertad El tema Que tengo Tres o cuatro Diferencias Que son muy brutales Muy grandes Que tienen que ver Con la libertad En los tres lugares Donde yo trabajo Tengo libertad absoluta Ustedes entienden Los padres Y la abuela Entienden El rock and roll De Joaquín Se asustan Hay un momento De que se asustan Y sufren Ayer no me asusté nunca Nunca te asustaste No, me asustaste Digamos, si estamos hablando De una cuestión en serio Me asustaste El tema de la droga Concretamente Me parece que Cada uno Es dueño de su destino Y de lo que elige De la libertad de elección Hace que Respeto De la libertad de elección Igual tengo Una anécdota divertida Cuando yo vivía con ella Y era muy chico Un día me levanto Y veo Un porro volando Y pienso que estoy soñando Y digo Y esto Y miro para atrás Y estaba ella Con un alambre Haciéndolo volar Por arriba de mi cabeza Se ve que lo había encontrado En el balcón O algo así Ella creo que no se acuerda ¿Es real? No me acuerdo No se acuerda Pero yo te juro No lo habrás alucinado No, no Porque son de las pocas Son de las anécdotas Que me acuerdo Con respecto a eso Te cuento una graciosa de él Cuando estaba medio preocupado Este viene acá Y me dice Che, ¿no hay algún droquero Que no se drogue? Entonces le digo No sé Creo que no Y dice ¿Y Lito Nevia? ¿Y Lito Nevia? ¿Lito Nevia? Pero Lito Nevia pelado Usted nunca Esto Digo de psicólogo No creo faltar el respeto Nunca Fue un polvo ¿Usted? Él estaba en los 60 Ya de los 20 años No se dio cuenta Sí, como no Algún puchito de marihuana De tomado No, no De tomado Y la abuela Te puedo asegurar Que en parte de conciertos Aspiró marihuana Y salía bailando De una pata O sea Que Son los locos antes Los tomás son los locos antes Estabamos hablando De Riquelme Si deja de jugar Todos creo que deberíamos Decidir Que tendremos una pérdida Que es importante Desde el punto de vista De lo que es el fútbol Que nos gusta Me ha apropiado El que me crió Era de San Lorenzo Cuando voy a recuperar Mi identidad Yo soy socio Voy a la cancha Cuando recupero Mi identidad Digamos Me moría por saber De qué cuadro Era mi padre biológico Porque yo tenía Una cuestión De Cantaba Lo llevo en la sangre Y no puedo parar ¿No? Entonces Me decían que era de Boca Me moría Me decían que era de Huracán Ni te cuento Y tuve la suerte Que mi hijo era de San Lorenzo Sí No, no Te juro que fue Una alegría increíble Poder reafirmar Esa identidad Fue la última La única que no me cambió Estás narrando algo poético La sentencia La sentencia por el plan sistemático De robos de bebé Durante la dictadura Un momento histórico Que fue registrado De esta manera Un día Raro Pero Feliz cumpleaños Gracias Un día de mi cumpleaños Un día Estaba movilizador ¿No? Escuchar la sentencia Acá Las que están cada vez más grandes No puedan abrazar a su nieto Estos hijos de puta Se van sin decir dónde están Se van al penal Penal común Penal común Carcel común Eso está buenísimo La vida vence a la muerte Sí, es lo que nos da fuerza a nosotros ¿No? Y que se puede Y que seguimos Y que ya formamos nuestra familia Y le damos para adelante Pero no nos olvidamos De la lucha Y de quienes fueron nuestros padres Muy bueno Bueno, fue una buena semana Es lo que tiene que ver con la justicia En algún caso No en todo Pero Bien, Dolina ¿Cómo vio este resumen? También Como un crecimiento De nuestra condición ciudadana Todo paso que se da En camino a la justicia Es bien recibido Y bienvenido Y cae justo también Me parece En una En un par de semanitas Un poco triste De algunas malas noticias O de algunos tropiezos De manera que Esto sirve para reconfortarse un poco Así es Bueno Bueno Vamos a ir ahora A un informe Que trata sobre El humor incorrecto Es humor que está Algunos dicen Al límite Otro dice humor Sin límites Y otro dice humor De mal gusto ¿No? Según el gusto de quien Por supuesto A algunos les puede gustar A otros no Vamos a este informe A raíz De lo que ocurrió En una sección De duro y mal Que se llama ¿Cómo se llama? Paco Cambias Paco Cambias Ahí está Bien Que buena memoria tiene Pero antes Les tengo buenas noticias Del grupo Gaona Sí, Gaona Te acerca todo lo que necesitas Para tu hogar Muebles, electrodomésticos Cocina Hasta colchones Suls De las mejores marcas Con el precio Y financiación Que vos querés Así es Buenísimo A ver Tentame Estelita Con una oferta Imperdible Que este mes Quiero aprovechar Muy bien A la guinaldo A ver Estelita Heladera Heladera Gafa 380 Platinum Capacidad 335 litros Descongelamiento automático 10% de ahorro Y 12 cuotas sin interés De 299 pesos Con tarjetas del Banco Provincia Grupo Gaona Grandes marcas Pequeñas cuotas Tiene un personaje Que se llama Paco Cambiaso Que va cambiando de personalidades Y le ocurren distintas cosas Buenas noches América Mi nombre es Paco Y por culpa de un accidente Ahora me transformo en famosos ¿Qué haces? Estoy echando a tu perro ¿Por qué? Porque le toma la leche al gato ¿Me quiero casar con vos? Uy, ahora me quiero casar con vos En las últimas emisiones Paco Cambiaso Realizó algunas humoradas Al límite del buen gusto, quizá Vamos No, no, no No, no, no No, no, no ¿Qué decís, boludo? Y todavía entra bocha de gente Último momento Que es el atajo de adolescentes Avergonzados por sus padres Ey, Sofí Te presento a mis viejos Mamá, papá ¿Qué pasó? ¿Qué? No te escucho, más fuerte Hablás más fuerte, no te oigo Más fuerte Más fuerte la voz No te entiendo Que si te despilas la puta que te parió A uno me gusta mucho cuando uno se ríe al enfermo O sea, en la enfermedad reíste todo lo que quiera Pero en el enfermo me parece que no Reírse del cáncer de Mañeto no resuelve nada Para mí el humor no tiene que resolver nada El humor es humor Y reírse del cáncer de Mañeto no va a generar más casos de cáncer O sea, hay cosas para criticar a Mañeto Tiene que ver con su aspecto público Si se quiere, como empresario Cómo ha construido el imperio de Clarín La verdad es que criticarlo por una cuestión que tiene que ver con su salud No sé si es lo correcto ¿Y por qué entendemos que lo que hizo Paco cambió a ser una crítica, Mañeto? Bueno, te estabas riendo de un tipo que está enfermo Me da la impresión que no es una crítica Hacer humor sobre algo Que a vos te puede parecer más o menos morboso Para mí el tema es sobre qué te reís O sea, incluso vos querés hacer humor sobre una enfermedad Como ahí por ahí Hasta no me parece mal hacerlo, si podés Como el paciente de quimioterapia que se inventó la moda del pañuelo Oh, cariño, ven aquí ¿Qué pasa? Tú, tú ven aquí ¿Qué? Oh, Dios mío ¿Verdad? Es como si no tuviera cáncer No tuviera cáncer, lo sé Oh, Dios mío No, pero sigo teniendo un cáncer muy agresivo Hay a veces personas enfermas que se pueden reír de su propia enfermedad Y me parece fantástico Me parece una salida sana Ale Sí ¿Vos sabés cuál es mi tema preferido realmente tuyo? Creo que era no hace falta No, y todo pulmón Ay, qué bien Ay, mi amor Que sos terrible, ¿eh? Se pueden reír de su propia enfermedad y me parece fantástico Me parece una salida sana El Parkinson sirve para varias cosas Para bajar los termómetros Sino sirve para alzar el azúcar a los churros Sino sirve para hacer el amor, por ejemplo Tu mujer cree que tiene un liberador de 10 mil dólares Can I get you a soda somewhere? Oh, sure, that'd be great You know, I mean, the thing is Hitler really ruined that mustache for everybody Because it's really, it's an interesting mustache And now nobody could wear it, you know Oh, thanks Oh, Jesus Christ! What the hell? What? Did you shake that up on purpose? Parkinson's I've screwed up worse than Disney did When they cast Michael J. Fox in that Zorro remake Who was that masked man who saved us? I don't know But he left his insignia That's a Larry shake So you're saying it was a Parkinson's shake? Yeah, it wasn't a Larry shake Got it Okay Let me get that I'll be back in two shakes Si tenés un defecto físico Y lo tenés que llevar toda la vida con vos Llévalo con humor Es mucho más llevadero Estaba Roberto el utilero Encima recién bañado Lo miro Roberto Ahora que se me da un tío Te falta el pitulín No, me falte una pierna Me doy Me doy Me doy Me doy ¿A cuánto está la entrada? Dos gamba No me alcanza No, me falte una pierna Me doy Me doy Me doy Me doy Ahora, una cosa Le digo Tú sabes que todo lo que se acuerda Con mi esposa A mi esposa le digo Y dijiste que no Si, no, me lo merezco Nunca falte Contá un chiste de rengo Nunca falte un rengo que salte Bueno, que va a saltar Soy vulnerable a tu lado más amable Soy carcelero de tu lado más grosero Soy el soldado de tu lado más malvado Y el arquitecto de tus lados incorrectos Soy propietario de tu lado más caliente Soy dirigente de tu parte más urgente Soy artesano de tu lado más humano Y el comandante de tu parte de adelante Soy inocente de tu lado más culpable Pero el culpable de tu lado más caliente Soy el custodio de tus ráfagas de odio El comandante de tu parte de adelante Como es lo que me causa gracia Hay muchas cuestiones De las que veíamos ahí A mi sinceramente Por ejemplo La musicalización de las olas sin viento A propósito del terremoto de Japón A mi no me causaba gracia A mi no me causaba gracia Esas imágenes y esa musicalización Como otras ¿Qué haces cuando hay una tragedia? Bueno, muchos humoristas dicen Hoy no hay chiste O no tocan el tema Y yo digo, no, hoy Yo soy todos los días humorista Entonces, le emprendo el tema El 12 de septiembre Publicé un dibujo sobre las torres Y el día después de lo de Néstor Hice un dibujo sobre Néstor Y lo que hice fue eso Un quijote Y los molinos son obvios Fondo Monetario Internacional Los buenos La vieja Corte Suprema El cuadro de Videla Los medios de comunicación Entonces lo dibujé Lo dibujé como un quijote Porque no me quería escapar del tema Para mi si hay un límite Y es cuando el humor genera Legitima la violencia Es una cumbia machista Obviamente Es un nomelado No es para afrontar a nadie A ver Manito arriba Vamos Vamos Lo dijo Cacho Fontana Lo dijo Carlos Monzón Uno la dejó de cama Y el otro la tiró por el balcón Cuando la mujer es mala Hay que darle educación Un poco de mano dura Para que se vuelve mejor Golpes de amor Esos son golpes de amor Golpes de amor Golpes de amor Esos son golpes en el corazón Esos son golpes Son golpes de amor A ver Es una sátira ¿No? Es un sátira ¿Cuáles son los límites Para hacer humor? No, no hay En general uno puede hablar De cualquier cosa Los lenguajes humorísticos Son redundantes Sobre la violencia Y es otra mirada ¿No? Siempre darlo vuelta Sí Es una otra mirada Y es una manera También de escaparse de eso ¿Dónde juntarse? Sí, sí A fort Eso Vamos a juntar Cantar Y A cantar Cuidando que todo es tenor A cantar En lugar de ir Nos ponemos una servilleta Como si fuera un kippah Y empezamos a cantar en judío Pero en un falso judío Claro O sea Está sacando el público nazi Y reducís el público ¿No sentís el lugar a gas? Cecilia Pando Hacer humor O contar un chiste Hacer reír A los demás Es aliviarse un poco Los judíos En los campos de concentración Inventaban cistes Sobre su situación Siamo iscritti Siamo iscritti Siamo Eh E quando sono arrivato là Per l'iscrizione C'era l'arbitro Mi ha fatto Dice No Lei e il suo figlio Qui Non risultate Non avete Pagato la quota Ma fate venire un colpo Dico Dice Potete tornare a casa Dico No A casa Ci vai Te Gli ho detto Io Siamo iscritti Eh Ma scherzi Dammi il numero Infatti me l'hanno dato Guarda Qua bella Mi sicurezza Non sono pato Me tranquillo E veni Io lo che credo E che il humor Non deve avere limiti Però i l'humoristi Si Dice Quando parlo De limiti Sono limiti Personal E si De che Se sta riendo Cada uno Si vos Te stas Riendo Del tema Vinculato A la seconda guerra mondial A la Shoal Asi O il llamado Holocausto Puoi Hacer E puoi Hacer Buon humor To Fon Werner Soy Suizio Fabrico Reloj Supongo Que Fue Neutral Durante La guerra Solo Cumple Las Ordenes Tiene Alguna Aficion Y torturas No creo Que este Hombre Fatigue Reloj Tengo Pruebas Acabo De diseñar Este Bello Reloj Cuckoo No son Las Dos No Disputa Con El Si El Dice Que Son Las Dos Es Mejor Que Lo Creas Preguntarlo Si hay Límites Para El Humor Me Hace Ridículo Porque A que Conclusión Queremos Llegar A que Hay Que Ponerle Límites A Algo Nada Hay Que Ponerle Límites Que Se Expresen Todos Carpeando Imagen A tu Lado Estoy Mi Vida Mañana Será Nuevo Punto De Partida Soy Vagabundo De Tu Lado Más Profundo Por El Segundo De Tu Cuarto Doy El Mundo Quien Más Quisiera Que Pasar La Vida Entera Como Estudiante El Día De La Primavera Siempre Viajando En Un Asiento De Primera El Carpintero De Tu Balsa De Madera Bravo Muy Hermoso Hermoso Bueno El tema del humor negro En los límites del humor Dolina Usted Que es un gran humorista Aunque usted va a decir que no Mire ¿Qué piensa? Emanuel Swedenborg Que era un Pensador sueco Que un día fue al cielo Invitado por la misma divinidad Contó a la vuelta Que en realidad La gente no era enviada Al infierno Que los malos Y especialmente los imbéciles No eran enviados al infierno Sino que iban solos Por propia naturaleza Se juntaban en un lugar Y ese lugar Era el infierno Por otra parte Jorge Wagenberg Que es un pensador Barcelonés Ha dicho Que el arte Y en consecuencia La poesía Y el humor Es una combinación Binaria Entre dos mentes Que para Entenderse Para hacer funcionar El fenómeno artístico Tienen que parecerse Un poco Cuando El escritor O el poeta Es demasiado complicado O es más complejo Digamos Que el consumidor Entonces el consumidor No entiende Y cuando al revés El consumidor Es complicado Y el poeta O el chistoso Es demasiado Simple Demasiado elemental Entonces Entonces se aburre El consumidor Y se ofende Y se va En este caso Para que funcione El humor Tiene que haber Un parecido Entre el humorista El dibujante El chistoso Y el tipo Que lo ve Si las mentes Son parecidas El fenómeno funciona Y así Las mentes Inteligentes Rechazan Solas Sin la necesidad De un comité De ética Sin la necesidad De un confer Rechazan Solas El chiste Del cual Estamos A los cuales Estamos cuestionando No tanto Por meterse Con temas Que son Supuestamente Inconvenientes Sino por estúpidos El peor pecado De los chistes Que hemos visto Es la estupidez Ya que algunos Funcionan Aún Refiriéndose A temas Difíciles Y otros No funcionan Sin embargo Para algunos Son preferibles Los chistes Que para otros Son imposibles De tragar Porque debe haber Quizá Un parecido Entre el estúpido Que hace el chiste Y el estúpido Que lo festeja Muy bien Gracias ¿No le abren dos veces Por año? Sí ¿O todos los sábados? Yo lo tenía bastante seguido ¿Usted lo disfrutaba? Todos los sábados Por usted No Le decía así Te voy a dibujar un bigote Te voy a dibujar un bigote Tuve la suerte Durante tres años Escuchar a este señor Este Dos veces por semana Al lado de él ¿Cómo lo extrañamos Jules? ¿Lo echaron? ¿Cómo lo extrañamos? Aquel tiempo Sí Estamos Seguimos estando En el programa Es verdad Hemos cambiado de radio Hemos cambiado de amigos Se instala Tenemos un nuevo integrante ahora ¿Quién es? Que es nada menos que Luis Rubio Sí señor Luis Rubio Se incorpora la venganza Se incorpora la venganza No estará todos los días Estará alguno de ellos Así es Poder de la casa Lo puede escuchar Sí, sí, claro Así que escúchelo Y cartas marcadas Para mí el mejor libro que hay En este momento Para leer el Pero por escándalo ¿Cómo andaremos? Yo la tengo en mi mesa de luz Y se lo muestro a todo el mundo Quiere que le diga la verdad Y le muestro la dedicatoria Miren lo que me dedicó Dolina Sí, sí Bueno, vamos a ir a la pausa Pero antes le voy a preguntar Sí, porque hay artrosis y dolores Llegó a la Argentina Qué dúo, ¿no? Artrosis y dolores Pero ahora llegó a la Argentina Artros Top T Caliente El primer sobrecito Para disolver en agua caliente Especialmente formulado Para tratar de forma inmediata Los dolores producidos por la artrosis Artros Top T Caliente Contiene diclofenac potásico Un poderoso analgésico Antiinflamatorio Que calma tus dolores Y pueden utilizarlo aquellos Que no pueden consumir sal Es tan efectivo como un comprimido Y empieza a actuar más rápido Porque está disuelto Antes de entrar a tu cuerpo Artros Top T Caliente Hasta tres veces por día Y seguí disfrutando de la vida Días oscuros Vamos 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 Segundo bloque de televisión registrada Seguimos aquí con Gabriel Schultz ¿Cómo le va? Buenas tardes Era su nombre, ¿verdad? También Eduardo Schultz es su nombre Eduardo, sí Gabriel Eduardo Schultz Y con el señor Alejandro ¿Tiene segundo nombre usted, Alejandro? Sí, dejémoslo Pero dejémoslo ahí Bien Gracias por venir de todas maneras ¿Le gusta el público que trajimos? El público es lo mejor que he visto ¡Ay, qué divino! Este es el último 14 años Un momento muy importante Un momento tribunero del invitado Donde el invitado se gana el público Para el resto del programa O sea, si acá falla el invitado El programa se cae de pedazo Así que Por la repercusión que tuvo Lo felicito A mí me gusta el programa Con público solo incluso Exacto Sin conductores ni invitados La tribuna Ay, qué lindo Yo he visto un programa así El fútbol era Sí, ¿se acuerda? Era así, claro No, la tribuna Un tiempo se rascaba Sí, sí, es extraordinario Es extraordinario Era un gran descubrimiento No lo supieron ver Por suerte Bien Genial Bien, entonces, ¿qué vamos a ver, Schultz? Usted sabe bien Porque laburo yo solo No, señor Hoy se tomó vacaciones hoy, ¿no? Sí La semana que viene no vengo Vamos a ir a ver nuestro noticiero registrado Y vamos a ver una denuncia Que hace Germán Paolosky Sí Una denuncia de plagio Al señor Petinato Ah, bueno O sea, que Petinato esté robando cosas ya es No creo que esto sea cierto Pero muchísimas cosas más Sí, pero Schultz tiene algo Está la tramoya de América Del noticiero de América No, no está No está Bueno, atención Porque hemos descubierto la tramoya Del noticiero de América Atención Pero no adelante No, no, no puedo adelantar Pero no está acá Pero ya va a venir Pero antes te pregunto La tos te molesta No te deja dormir Y bueno, te presentamos la novedad Expectosan Antitusivo Porque no es lo mismo un expectorante que un antitusivo A veces necesitas expectorar Pero otras necesitas cortar la tos seca Que te impide hacer tus actividades Hoy tenés expectosan antitusivo Formulado con un potente activo Que te ayuda a detener la tos seca Especialmente la producida por medicamentos Irritación, reflejo o nervios Acordate Para la tos seca Expectosan Antitusivo El de la lunita Para la tos con flema Los clásicos Expectosan Hierbas y Miel Adulto y pediátrico Expectosan Un producto para cada tipo de tos Hoy es cuatro Hoy es cuatro Hoy es el día de la pandemia de Estados Unidos Perdóname La madre patria que tenemos lamentablemente No, no, nada Ah, no Y vos que bebida tomás ¿Yo? No, yo tomo agua, terma Anda, Gaucho No, no Y vos que dibujos se llevados ves No, nada No, no veo nada, Yankee Es más Jamás pisaría en la tierra de ellos Mirá lo que te digo Te juro por Dios que no lo puedo Tampoco son de Che Guevara Que yo sepa, ¿no? No, está bien Pero no los aguanto Sinceramente ¿Sabés que me molesta? Que nos condicione la vida Sinceramente Vos mirás No te condiciona la vida Escuchás canciones Y estalar una cultura en el mundo Lamentablemente Sí, está bien Bueno, pero a mí no me interesa A mí me interesa mi cultura Muy bien, Gaucho Honestamente te lo digo Yo internamente tengo conflicto Incluso con mis hijas Porque le digo Por favor, les pido Cuando yo estoy No los pongan estos Yankees Porque no los quiero ni ver Después ustedes hagan lo que ustedes quieran No me interesa nada ¿Qué película vas a ver en el cine? No me importa, no voy Voy a ver ¿Qué sé yo? La guerra gaucha del año 1950 Pero no sé Si soy un pedazo de comunista de merda No, pero no sé si soy comunista Pero no me lo banco en serio Muy bien, Gaucho Una revelación política Fue también una semana importante Para Latinoamérica Particularmente para el Mercosur Y las disposiciones tomadas sobre Paraguay Para Nicaragua El presidente constitucional Fernando Lugo Sigue siendo el presidente De ese país En relación A la hermana república del Paraguay Suspendiéndola Temporalmente Suspendiéndola Temporalmente Hasta tanto Se lleve a cabo El proceso democrático Que nuevamente Instale En ese querido país La soberanía popular Carteles Porque prometimos Viernes y lunes Con los carteles Tres tenemos Mirá Transporte Melano Que es lo mismo que decir Llevame la cola Un poquito fuerte ¿No? Día viernes Es día de música Sí, es cierto Pero también es día De carteles insólitos Como estos Pizzería Te parto de noche Mirá que buen nombre Para la pizzería Que estaba haciendo Zapping El domingo Y de repente Lo veo Al amigo Petinato En su programa Pone carteles insólitos Hay carteles de negocios Que son verdaderamente insólitos Farmacia Te lechea Y tenemos el consultorio De ontólogo Ortofeis Lo mismo que ponemos nosotros Con la creatividad Que tiene Petinato Digo, no es necesario Hacer esto Bueno Peti Igual te quiero Te mandamos un beso Y te damos Más para que pases El domingo que viene 4 de septiembre Convoca la marcha mundial Contra la poesía falsa De Arpona Bueno, muchos vamos a ir Entonces a esa marcha Tu reputación Son las primeras seis letras De esa palabra Seis letras Ah, boludo Es un genio Un abrazo Un abrazo A Gustavo Ficky El actor Que estaba ahí En ese momento En ese segmento De SQC Un gran actor Bueno, muy bien ¿Usted es arconista O anti-arconista Dolina? No, sé que no es Casi, no No sé No forma parte De mis intereses Pero debe ser muy bueno ¿Quiere que lo veamos parecidos? Si tiene tanto éxito Debe ser muy bueno Pero no tiene algo Pero si se trata De ir a una marcha Voy Pero no tiene algo De los poetas líricos De Grecia Un anacreonte Un pindaro Todos tenemos algo De algo Un zafo de mitilene O algún bucólico Como Teócrito Podríamos decir Un moco de Siracusa Le prometo Le prometo Que esta noche Lo leo Después Esto es para que vea Que me preparé Porque venía usted Podrías hacer eso siempre Para darte siempre No, Pablo Milzo Llamaste Bien ¿Qué más, Jules? Vamos a ir a una pausa ¿Otra vez? Sí Y después tenemos atención No me diga que empieza otra vez Aparte del programa Que vienen las pausas Como puñaladas de mano Así es Sí se dio No se vayan Porque ya venimos Y seguí Está bien Creo que hay Ya tu tiempo Hay mucho más Televisión registrada Por Canal 9 En el 2012 Esta pesadilla De ilusión Nunca te vi En ninguna Tercer bloque Aquí estamos En televisión registrada Un romántico tercer bloque Creo que tenemos un romántico tercer bloque Por la musiquita que estamos No, pero eso es solamente La musiquita de Guadalupe Estamos con el señor Alejandro Rodolina Como invitado Y vamos a pasar al primer resumen Al segundo mejor dicho Resumen con lo mejor de la semana Yo me perdí Yo no sé si lo pardé En un barquito de esos Puede ser Es probable Tenemos un momento incómodo Que le hicimos pasar A Mariano Yudica En nuestro programa De la mañana en Metro Que temprano va a su programa Si va temprano Bueno, no tiene La mañana tampoco está temprano Bueno, una anécdota Que demuestra Que Fernando de la Rúa Estaba full Cuando era presidente Y Pupi Zanetti Atención Porque tiene revancha Como cantante Y lo hace excelentemente bien A ver Vamos a verlo ahora Tengo algo para mostrarle Que le va a encantar Jules Jules A ver Sorprende Sorprende Pero fíjese bien Porque hay avistaje de ballenas Por favor Miren esto Y asombrate Asombrame Avistaje de ballenas En Península Valdés Único Emocionante Y en un entorno natural Fantástico Entre junio y diciembre Vení a conocer Chubut Estás invitado ¿Vas a saludar a Antofalera? Sí, saluda a la compañera Entonces va a saludar a Yelén Le damos un gran aplauso A Yelén Que se abraza Con todas las compañeritas Gracias, Franco Bravo, bravo Y métanle Señores, ahí están todos Mirá, abrazándola Qué linda Por Dios Cosita hermosa Bueno Vamos a presentar ahora La próxima pareja ¿Querés grabar tus videos En Full HD? ¿Querés disfrutar De la alta definición Cuando ves una película? Las videocámaras Son espectaculares Las videocámaras Y enfoca muy bien Esa cámara Justamente en ese momento Justamente en ese momento Se cae redonda Una chica de Olimpiadas Especiales No lo pasen de largo Porque están apurados Métanle Traten de asistirla inmediatamente Y no cuando quedan en evidencia Que la habían mostrado Decir, bueno, ya la atendió un médico Ahí está la chiquita Que se había desmayado Junto al doctor Labonia Está bien, doctor, ¿no? Perfecto, muy bien Bueno, ahí está Muy bien, gracias Perfecto Señores Señores Viene un invitado Que la verdad Es una figura De la televisión mundial Y en la Argentina La viene rompiendo hace años Es quilombero Bart Simpson ¿Cómo estás, Bart? Ay, caramba Me encuentro muy bien Muy contento de estar aquí En Buenos Aires Buenos días ¿Cuántos años tiene Bart? ¿Cuántos años tiene Bart? Tengo nueve años ¿Siempre? Siempre Eternamente Ya son veinticinco años Que tengo nueve años Bart no tiene edad Escúchame Bart está tomando mate Increíble Increíble Está tomando mate Buenos Aires Está tomando mate De verdad que sí Llamen a Ayudica Porque los Simpsons Cerrar todos los audios A ver Ayudica Mariano Estoy a punto Mariano Sí Es decir Soy Bart Simpson Que vos tenés un programa Osados a la tarde Compite con el mío Ah, ok A ver, Mariano Mariano, ¿qué onda? ¿Cómo estás, amigo? Soy tu amigo Bart Simpson ¿Y qué crees? Te reto a que compitas conmigo En tu programa de la tarde ¿Cómo ves? ¿Te animas o no te animas? Sí, sí ¿Sí? Ah, pero qué ánimos, viejo ¿O qué? Estoy enterrando un amigo, maestro Ay, caramba Salió para el ojete Pero después El otro día lo hacemos bien Claro que sí Disculpas Estoy en un momento muy, muy triste Chao, un beso, un beso, un beso Chao, después lo llamamos Bueno, bueno, bueno Puedes salir mal Bueno, puede pasar, puede pasar La última para cerrar esta etapa Quiero preguntarte Sobre el final del gobierno ¿Estabas bien o estabas abrumado? O sea, ¿estabas conectado? ¿Estabas en tu máximo rendimiento? ¿O estabas pasando un mal momento? Estaba pleno, totalmente Hay una nota en la nación de hoy Que no tiene desperdicio El título es Protocolo Las malas costumbres de los presidentes argentinos Desarrolla este tema La asesora de imagen Carina Vilela Directora del Centro de Diplomacia Que lleva su nombre Habla de Cristina De Néstor Kirchner De Menem Pero Vilela suma otras anécdotas de Fernando En el inicio de su gestión Y durante un tiempo largo Los libros que daba de regalo Estaban con la firma y el retrato del presidente anterior Y cuenta otra historia En el momento en que el presidente se levantó No puedo más En el momento en que el presidente se levantó A despedir a una delegación japonesa Abrió la puerta Pero en lugar de la de salida Abrió la de un placar interno Y quedaron los japoneses metidos ahí Hasta tanto los rescató El jefe de protocolo de la Casa Rosada Es un genio Es un genio Se cerró en un placar a los japoneses No tuvieron que salgarnos de nada Apléelo totalmente El señor Zanetti Además es un excelente futbolista Un tipo solidario Un hombre de bien Además Entre todos sus talentos Es un gran cantante ¡No! ¿En serio? Es un gran cantante ¡Y un bela cosa anonche! ¡Es posible! ¡Y un bela cosa dite! ¡Gracias de existere! ¡Tengo Indonesia! ¡Gracias de Indonesia! ¡Qué increíble! ¿Qué te pasó? La base de la canción Y yo miraba la base Que estaba atrás mío Y el conductor me decía ¡Arrancá! Y la base Estaba nacido la base Tiene revancha Va a cantar con un músico Que es extraordinario Son humane situaciones Quei momenti fra di noi ¡Gracias de Indonesia! ¡Gracias de Indonesia! Estoy pensando en ti Thank you, pura química Molto ben I love you, pura química I love you, girl Incredible Belísimo Ya jugó en todos los puestos, Zanecki Ya jugó de cantante, ya jugó en todos los puestos de la cancha Lo admiro a Zanecki Una gran persona además Una gran alegría para mí ver que canta bien Porque es un buen tipo Entonces cabe desear que tenga ese don del canto Que es una maravilla Se notó que lo otro había sido un accidente Lo anterior había sido un accidente No, no, canta bien Canta bien, canta bien en serio Y me imagino a los japoneses Desde la Rúa Me parece un acto político extraordinario Encerrar japoneses En un placar En una salita Pudo haber sido el comienzo De una maniobra extorsiva Contra el imperio del Japón Sí, señor Lástima que después no se continuó Con esa política Es lo que pasa siempre en la Argentina El gobierno que sucede No sigue Con los aciertos del anterior Genial Muy bien Señoras y señores Vamos a ponerlo de la tramoya de América ¿Viene de la tramoya ahora? Ah, no, me dicen por cucaracha Que después del corte Después del corte Así que vamos a ir a una pausa Y ya volvemos Con más televisión registrada Como lo dijo Jules Hay mucho más televisión registrada Por Canal 9 Si es de día o es de noche Bien, polina Bien, polina Bien, raro Con Jules Bueno, solo que De televisión registrada Un shock Un shock de energía Que le damos a nuestro invitado Para que se despierte Sí, señor ¿Te gusta lo que pasa en la tanda o no? Muy bien Muchísimo Cuando cae el confeti Las chicas Eso me llena de una gran emoción Que tengo miedo de no poder continuar Bien Le pasa a Jules Cuando viene el carrusel con zanahorias Donde tiene que necesitar Sí, ahí lo tengo que agarrar Porque se desespero Se desespero Bien Tenemos al señor Pablo Rago Como usted vio Al señor Alejandro Rodina Y vamos a llevar alivio A los hogares argentinos Gente que no puede irse a dormir Pensando cuál fue La tramoya del noticiero de América ¿Cuál? Bueno, usted quiere verlo Acá lo develamos A ver Cuando el querido gordo falleció Las gatas ya tenían quien las cuidara El legado De estos tres felinos Fue para la familia Del doctor Alberto Cormillot Con una particularidad Las tres gatas son obesas Oiga Son hermosas Y es verdad Están algo excedidas de peso Pero la vida Las llevó al lugar correcto Entre las tres Suman 30 kilos Hola ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Ella es René La hija del matrimonio Cormillo Que ama a los animales Eso sí Que estén en línea Bueno, una muy buena obra Sí, por supuesto Eduardo Vergara Lehmann Ya hace varios años que ha muerto Y en su legado En su testamento Había dejado muy claro Que quería un buen destino Para sus mascotas Él convivía con gatos Felinos Que habían tenido un problema de obesidad Son hermosas Y es verdad Están algo excedidas de peso Pero la vida Las llevó al lugar correcto Muy bien Entre las tres Suman 30 kilos Hola ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Ella es René La hija del matrimonio Cormillo Que ama a los animales Eso sí Que estén en línea ¡Oiga! ¿Los volvemos a ocupar? ¡No, señor! Una tanioleta La misma noticia De hace un año Pero ni siquiera fueron a ver Cómo están los gatos hoy No No Pusieron el mismo play De vuelta Con la misma frase Sí, señor Son hermosas Es verdad Pero tienen un problema de peso Por cierto La vida les asignó Un lugar adecuado Esta es René La hija Del matrimonio Cormillo Entre las tres Pesan 30 kilos Y así Toda la vida Porque Así es Capaz que los gatos Ya son boletas ¿Por qué están los flaquitos así? ¿Qué saben? Y aparte No sé por qué Usted vio en televisión La gente no toca el timbre Golpea la puerta No, pero Es mucho mejor Golpea la puerta Pero si estaba el timbre ahí ¿Por qué hacen No, no importa No, hay que golpear la puerta Y siempre Y fíjense que la gente Siempre abre inmediatamente Nadie está Lejos de la puerta Siempre en televisión Mimos cuando Sorprenden a alguien En la casa Digo que Y enseguida tocan el timbre Y sale la ola ¿Cómo? Sí La señora está tomando Corbata Me toman de improviso Sí Y microfoneado Sí, con un micrófono fue Bueno Esta fue la tramona Del Noticias de América Vamos a ver Nuestros visualizadores Ya están trabajando Para seguir semana tras semana Descubriendo Esto que ustedes quieren ocultar Y nosotros no dejamos que pase Vamos a ir a la última pausa Y ya venimos con el final De Televisión Registrada No te pierdas El próximo bloque De Televisión Registrada Por el A9 En el 2012 Pasoña Hoy Ganamos el partido Último bloque De Televisión Registrada Pero no es el último No es el último Vamos a ver Yo tengo ese sueño Ojalá Pero ahora vamos a cumplir otro Que es escuchar De boca del señor Alejandro Dolina ¿Qué le pareció el programa? Yo no lo entendí mucho No, no entendí cuál es el proyecto El programa Es decir, el final Si hay una competencia ¿Quién se lleva el auto? ¿Qué es lo que queda demostrado? Entonces, como no sé A dónde condujo el programa No sé qué me pareció ¿Gané? Sí, sí Quiero decirle que ganó El señor Alejandro Dolina Genio Felicitaciones Te queremos Dolina Bueno Alejandro Gracias por haber venido Pido disculpas Por mi humilde participación Y aprovecho Para saludarlos A ustedes Que han sido Muchas veces Compañeros artísticos Y esta tarde Una vez más Y también al público Gracias Es cierto Es cierto Que Empujado Por asistentes Levantiscos Armados Aplaudió Todo el tiempo Muchas gracias Gracias Alejandro Nos vamos a borrar Todos los aplausos Nos encontramos El próximo sábado En esta hemeroteca televisiva Que hemos dado En llamadas Televisión magistrada Muy bueno Viendo de color Viendo de color Viendo de la televisión Viendo de la televisión Ahí estamos Muy bien Gracias Muchas gracias Me gustó mucho Bueno Me alegro Hemeroteca no tenés ni a vería Lo que quiere decir Sí, hemeroteca es donde están Los revistas Son revistas No, no En la biblioteca Sí, sí, sí En la biblioteca Sabes que estoy guinzado No puedo ir muy rápido Aguantame Uy, todavía Sí, bajando una escalera en casa Dios mío Sí Permiso, yo también Yo te voy a acompañar Gracias Allí donde fueres Bien Te agradezco No me alegro de tanto Ché, qué barbaridad Esto es obra Esto es obra de gente Que no respeta nada No es la primera vez Que pasa, Teno La ciudad está llena De esculturas dañadas A propósito Mirá A la de Mafalda Le cortaron las manos Sí Y a la de Clemente Le agregaron brazos Acá la escultura de Polino Le tallaron un corazón Sí Quedó irreconocible A Lorenzo no Porque les vi como caras Vienen para San Lorenzo Y los dos Faltaba que me hicieran así No, no sé, no ¿Están cómodos en River? Sí, estamos muy bien El Chori y Cavenaghi Ahora fue Los lenguajes humorísticos Son redundantes Sobre la Sobre la violencia Y es otra mirada, ¿no? Siempre darlo vuelta Sí, es una otra mirada Y es una manera también De escaparse de eso Lo dijo Cacho Fontana Lo dijo Carlos Fontana Como son Uno la dejó de cama Y el otro la tiró Por el balcón Cuando la mujer es mala Hay que darle educación Un poco de mano dura Para que se porte mejor Golpes de amor Esos son golpes de amor Y a la vida pues le debo todo Porque el día que Dalí Hiciera un cuadro Bien hecho Como Vernaz O como Werner O como Rafael O una música como Mozart La semana siguiente Uno se mueve Y entonces yo prefiero Hacer cuadros malos Y vivir más tiempo Un Spider diecian Uno se mueve La evidentrá Un Titanic Y unwszyades Un ¡S Um! Un platform Un absolutely Un relational Un vive Es Un Gracias.